Música ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, bien? ¿Cómo no es para atrás? ¡Gargo, gato! ¡Gato! ¡Abra! ¡Vamos, viejo! ¡A la vía! ¡Vale, ato! ¡Vale, ato! ¡Vamos, viejo! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Nomón! ¡Por ahí! ¡Nomón! 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 ¡No! ¿Qué pasó, Laiman? Son unos contos de espalda Son dos contos de espalda como que se entró y ahí viene no pasa nada va a ser que se lo doy cada vez otra vez ya y queda con la gente ¡Ganto! 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 ¡Está bien! ¡No se va, no se va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven! ¡Dení! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa abuelo? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! 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 ¡Pablo! Amigo... No sé que se me mueve todo el mangro, lo disculpa ¡Hola! Mira, mira, mira... Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, atentos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está cerca, ¡eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡Bájate, eh! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Bien, madre! ¡Más atrás, más atrás! ¡Cuál cuidado! ¡Bien! ¡Más atrás, más atrás! ¡Vámonos! ¡Vale, papá! ¡Ah! ¡Soy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abró! ¡Abró! ¡Anda más adelante! ¡Abró! ¡Acuenta! ¡Llevo! ¡Llevo, la última! ¡Llevo! ¡Anda más! ¡Anda por! ¡Llevo, la última! ¡Salí! ¡Sinquiérelo! ¡Dale, que vea! ¡Dale, que vea! ¡Dale! ¡Está bien, dale! ¡Dale! 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 ¡Fuera rápido! ¡Fue rápido atrás! ¡Vaya! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te dejo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡S Savior ¡Dombre! ¡Cuidado esto y las coches son malísimas! ¡Ve, ve, las patas! ¡Aquí le están bien, se hacen los leones! ¡Ya que le compro, use el boludo! ¡Ya que le compro, use el boludo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡J initio! ¡Suscríbete!! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué no sé? ¿Cómo va? 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 ¿Cómo va?